Esto tiene que ser mecánico. ¿Cómo se mecaniza un conocimiento? Practicando, sí, con una canción, por supuesto. Vamos a ver. Voy a poner primero los sujetos. I, you, he, she, it, we... Ya me siento bien dando clase de inglés, tío, porque ya tengo el título. Ya digo, ya, es que sé, tío. ¿Cómo es el pasado simple del verbo to be en inglés? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Yo estaba, tú estabas, era, yo era, pero en el presente continuo, perdón, el pasado continuo, yo estaba, tú estabas, él estaba. Lo que fuera ando o endo. Lo del ING es el gerundio. ¿Sabéis lo que es el gerundio en español o no? De andar andando, de comer comiendo. ¿Es lo mismo estar dormido que estar durmiendo? ¿No? ¿En qué se diferencia? Pero el acto es lo mismo, ¿no? ¿Y es lo mismo estar jodido que estar jodiendo? La magia del español. El gerundio se forma en inglés con ING. Pero esto te lo explica, pero es que luego con ING se usa como, en español se usa el infinitivo. Que es cuando termina en ir, por ejemplo. Playing is funny. Eso significa jugar es divertido. En español te diría jugando es divertido, ¿no? Es el gerundio, pero en inglés se usa como el infinitivo en español. Smoking is bad for your health. Como verbo se usa gerundio. I was walking. Entonces, esto tiene una estructura que siempre es igual, ¿no? Yo intento acordarme de la estructura. ¿Cómo es la estructura? Sujeto más was aware. Más el verbo, más ING. Yo me intento acordar de esto. Y luego practicar, 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 bla, 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 bla. Hace ejercicio, hace ejercicio, hace ejercicio. ¿Cómo sería en negativa? No hay que aprender nada nuevo. No. Diden no. Diden es el pasado simple. El pasado continuo con poner not es suficiente. Igual que You aren't, sería you weren't. Aren't sería en presente continuo y weren't en pasado continuo. Y dejamos ING, ¿no? He. He wasn't walking. Are you the walking dead? The walking dead. She wasn't walking. Entonces, yo no necesito todo esto. Yo solo necesito la estructura. Sujeto más wasn't o weren't. Más el verbo más ING. Y la interrogativa ya sé lo que hago en todos los tiempos. ¿Qué hago en todos los tiempos? ¿Qué hago siempre? No. En interrogativa, ¿qué hago? ¿Cómo es? Siempre. Le doy la vuelta. Pongo este delante y este detrás. Estaba yo andando y yo, ¿qué sé, tío? ¿Where are you walking? ¿Was he walking? Was where, más el sujeto, más el verbo, más ING. ¿Qué me tengo que aprender de memoria? Esto. O me aprendo una frase que tenga eso. Y las demás son todas iguales. I wasn't dreaming. Yo no estaba soñando. You weren't speaking. Tú no estabas hablando. Luego sé que el negativo siempre se forma añadiendo NOT al auxiliar. Siempre. Siempre igual. Siempre igual. Siempre. Y la interrogativa se le da la vuelta al auxiliar. Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. No hay que darle tantas vueltas. No es tan difícil. La gente dice que es muy difícil, ¿no? No hay que darle tantas vueltas. No hay que darle tantas, ¿no? No hay que darle tantas чист, tantas vueltas.